Bueno pues la Marta hasta los litros de Coca-Cola y Pepsi, colecciona, guarda para que no se los roben, esto Marta, ni sabes por qué los guarda, porque si ella va a comprar le cobran depósito, no cobran depósito aquí, aquí no cobran depósito, entonces si es por algo que los guarda, porque cuando voy a hacer mi mandado y cuando me de un litro lo traigo porque lo vendo, tres que están cuesta uno, Esa Marta es bien casaquera, porque yo todos los días, la pena es que venía, y es por eso cuánto te dan? Ya, la Marta tiene algo, y es de que ella, esto lo debería de tener ahí afuera, hay cosas que se pueden tener dentro de la casa y hay cosas que no, esto aquí se meten unos sonpopos dentro de los envases, tal vez en San Cruz y toda la cosa, entonces esto hasta la carne se puede llamar Pues más tarde ya no va a estar, porque no te estamos sacando todo, obviamente ¿Por qué no va a estar? Porque voy a vender, voy a hacer mi envase, pues, y necesito para... ¿Y dónde lo vendes? Ahí con la tienda ahí, y ahí voy a salir arriba también Pero te va a decir, ¿cómo te voy a comprar los envases si vos ni me has venido a traer las canciones hasta aquí? No, ellos no dicen así Que raro, porque lo compren más Allá que lleves un envase de una tienda, no te lo compran No, porque son de ellos, dicen Sí No, que no dicen así Pero yo que yo sepa, estos envases no se fueron tirados en la calle No Si fueran tirados de la calle, estuvieran más chucos y en malas condiciones Porque yo los limpiaba, pues Es que la Marta para casa quiera. Marta, ¿y por qué? Marta, mirame. ¿Y por qué limpias los envases y no tu casa? Es que se vende. Te voy a decir por qué no te creo. Porque estos envases, la etiqueta no es impresa. Esta es calcomanía, mira. Y si se moja, pues se arruina. Y se ve que ni siquiera le han echado agua. Ni siquiera agua le has echado. Y decís que deja los abastos. Estos, la Marta, son de los que ella consume y los guarda. Estos deberían de consumirlos y los consumís y ir a dejarlos a la tienda. Afuera. O dejarlos afuera. Hay que cambiar un poquito, hombre, Marta. No hay que ser mentiroso. Bueno, ponémonos porque María ya se nos está poniendo. ¿Sabes que si me cobran a la nena también la baña? La baña, bien. Está mal. Bueno, entonces ahí Raulín le dio ganas de hacer limpieza. Sí. Ya me dieron ganas de hacer limpieza. No, es que aquí se dan. No ganas. ¿Quieres contigo? ¿Quieres contigo? ¿Y por qué no la agarras? No la aguantas. Hay ratas. Un ratón. Hay ratas. Hay ratas. Un ratón adentro aquí está. Ah, adentro está ahí. Hay ratón. No. Hay otro. Hay un montón de ropa aquí y saber para qué la usas. ¿Por qué tienes ropa ahí, Marta? Ah, porque ella no alcanza a poder. Para que no uses, deberías de regalarla, Marta. O usarla para... Yo viendo la cara. ...a la nena. Mira, tienes zapatos que cada vez a tu hijo ya le sirve y le quedan. Camisas, pantalones. ¿Es eso, Marta? Mira, la ropa que a mi hijo ya no le queda. La regalamos. ¿Ya la regalamos? Sí. Estamos viendo su cara para ver qué cara pone Marta. Mira, Marta. Marta, ¿por qué todo te da risa, pues? No. Yo te voy a decir a Marta que esta ropa la encontramos tirada y que la va a vender. Esa no. Vale, entonces deberías de... Como yo te decía anteriormente, deberías de lo que ya no se usan tus hijos o lo que no se coman, lo que no se ponen o lo que no les quede. Regalarlo. Cuidado. Porque mira, apenas vivís vos acá. Como para que estés amontonando más. Amontonar envases, basura. Mira, eso es basura, esas botellas de plástico. Y acá están todos los juguetes de los niños. Amontonar los aros de los carros de la calle. Eso no se guarda. Si lo vas a ocupar para fuego, quemalo. Pero eso no te lo van a comprar. Entonces deberías de... En el aspecto de que... Cosas que sean basura, no las entres a tu casa. Las miras afuera y mira que se puede hacer con esta basura. Si la quemas, la tiras. O sea, buscas un lugar donde ponerlas, que no te haga estorbo. Igual los juguetes de los niños. Busca un lugar donde ahí ellos los dejen, jueguen y los vuelvan a dejar. Porque aquí no van a venir a encontrar los juguetes de los niños. Y ahí están todos, ¿verdad? La mayoría de juguetes acá están. Latas. Latas no van aquí adentro. O en un costal por si ella quiere venderlas. Esas sí, las latas sí he visto yo que las compras. ¿Y eso qué era, Marta? Esas no, pero... Sí, esa es mi cuñada me dejaló. Esas sí, cuando estaba ahí. Porque no hay nada donde coche a todo, güey. Y eso pues no tenía todavía. Y hasta llegar las coche a todos los zapatos ahí. ¿Pero si ya no tiene nada? La nota es que aquí guarda sus zapatos, se ropa y mira, no tiene nada abajo. No tiene nada abajo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Esa ahí, esa, ¿verdad? Es bella. Bueno, entonces... Ya poco a poco se va viendo la diferencia. Están los chicos con el ropero de la Marta. Ay, guarda sus zapatos la Marta. Esta. Allá en tu casa, cuando te pases a tu casa nueva dijo, no hagas eso. Porque ahí sí que tienes que tener bien limpio lo que es de ropa y dormitorio aparte. Lo que es de tu cocina aparte. Lata, todo eso aparte. Los juguetes de la mañana. ¿Viste una caja? Sí. Una caja y día a día revisar los juguetes, ponerte a lavarlos. ¿Oficio, vale? Sí. Ajá. Es por tu bien, vale. Pues hoy la Marta me quiso engañar. Diciendo que los envases los ha recogido de la calle, pero en realidad la caché es la mentira porque esos envases no son de la calle. Mira, así como estas, la nena los puede usar, ve. Bien, lavaditos, alzados los tuvieras. Y acostumbrar a andar calzadita. Ajá. Y pues imaginate si la Marta me mintió con eso que es una cosita nada. Imaginate si no nos puede mentir cuando dice que Margarito no le da gasto. Y incluso Margarito en su cara le dice que sí le daba gasto, pero que ella sacaba solo coca cuerdas y hiritos de Seven Piedras en la tienda. Y que por eso que cuando iba con el dinero ahí a la tienda le quitaban el dinero que él le daba. Más que todo no se lo quitaban, no que iba a saltar su cuenta. Le cobraban, iban a saltar su deuda y sigue sin comer nada pues por estar sacando litros. Sí. Y gaseosas. Vaya pues. Ahorita te van a decir los suscriptores como me dijeron a mí. ¿Quieres? Que en la casa nosotros no barremos, pero aquí sí. Yo no barro en mi casa porque tiempo no me da. Pero aquí vamos a apoyar a Marta. Ajá. Ya que podemos y le podemos aquí apoyar en ese sentido. Vamos a ayudarle Marta. Pero mantener el orden. Sí. Y enseñarle a tus hijos a mantener a ser ordenados. De mango. De mango. De mango. De mango. Me imagino que comieron el mango y aquí tiraron la ropita. ¿Una cucaracha en la ropa? Sí. Aquí está. Ah, lo que pasa es que tiene sueño porque está ahí en la ropa y la cama. Ay, amor. Y fíjate que la cucaracha que permanezcan en la ropa da una enfermedad en el cuerpo. Como una alergia. Ajá. ¿Se cayó el nylon o se le dijo? Se cayó, mira. Dijo que aquí lo tenía ella. ¿Ves? Y este nylon quiere más arriba para que moleste el agua. Ese nylon está para que no se entre frío por la noche. Ajá, pero... Porque duermen abajo, no arriba. Pero cuando llueve. Cuando llueve. Cuando llueve. A ver cómo es el arango. Porque, o sea... Ahí está la María todavía. No sé que se la habían llevado. O sea, me refiero a que quería un poquito más alto, pa. Sí. Porque, ¿de qué te sirve que tapes aquí? Y si está lloviendo una noche, te cae todo rocido. ¿No entra? No, no entra nada. Ya sabrán, papá. Ya hasta botes de medicina. Mira cómo salen las cuentas. Aquí entra esta basura. Hay un montón de cucarachas. Que no te imaginas. Pero no sirve. Es una de los niños. Mira, ahí va una, mira. Una son cucarachas bebés. Sí, son cucarachas bebés. Aquí... Este palo, pues, para el fuego. Mira, Marta. Mira, aquí hay mucha basura. Mira, hay... Mira, hasta estribos de allá de la construcción. Pedacitos de hierro. Ahorita están enojadas. Están enojadas todas las cucarachas. Sí. Les venimos a destruir sus casitas. Mira, aquí hay otro remedio. ¿Y esos remedios de qué eran, Marta? Esos tirándose ya no sirven. Ya no tira. Ya ni vas a darle porque a la nena ya no... Los remedios ya no sirven ni uno. ¿Y para qué te lo habían dado? Ya ni se acuerda la máquina. A ver si no son remedios que nosotros les hemos traído ni siquiera les hemos traído. ¿Y dónde están los que te han traído? Ya. Ya los tiré. Los remedios o los botes. Los botes. Los botes. ¿Y el remedio? Los remedios los tomaron. Esos son los que compró. Mira, aquí tienen más juguetes. Sí. Es que Marta tiene un montón de juguetes que nosotros nos hemos traído. Y lo malo que es sucio. Los pintores son los que los envía. Y así como ella todavía es de jugar. Sí. A ella me le pueden tirar sus juguetes así como allá en el piso con una chamarra y que juegue. Para que se vaya estimulando. Bueno pues. Entonces por acá vamos a lavar el tropero de la Marta. Así no tenía que hacer. Si no te va a echar un chaval del agua. Espera. Espera. ¿Alguien? Y ahí que te ayuda. Bueno pues. Echarle bastante agua. Eso no se arruina ahora, Raúl. ¿La estufa no? No. Bueno. La Cereni va a estar lavando el ropero y la Daniela la estufa. Si querés me pongo acá el alambre. ¿Qué me voy a poner yo? Ahí está. Alta parte del alambre no tenés. Miren cómo está la estufa ahora. Y después miran el después. Bueno en los videos anteriores pueden ir a ver cómo estaba anteriormente. Pues está limpia, limpia no creo que tiene. Porque ya tiene óxido pegado. Ahí está. Ahí se ve si ya está pegado. Cata vos no tenés parte de alambre que le mereces a la Marta. Solo de este medio. Yo como. Ah, solo de... 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 De costalito. No, es que tiene que ser duro para que salga todo de la mujer. ¿Cloro no tenés Marta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La Cata está donando una bolsa de cloro para Marta. Gracias Cata. Que Dios se multiplique todo mucho. Cata vos no crees que debemos hacer limpieza. No. A la Cata ya le fuimos a hacer... ¿Hace cuánto? Sí, aquel día. Hace como quince... Hace como quince días va Cata. Sí. Pero tenía limpio. No tenía tan así como la... Lo normal, lo sucio que sale al día, digo, pero... Que la Marta sí se pasó de fijo de esto. Hoy la Marta destaltó.